Para romper con la rutina, conocer gente nueva y poder explorar actividades artísticas, Paola y Michelle abrieron Coco 22, donde a través de talleres buscan que las personas conozcan hobbies interesantes. Básicamente la idea es que los hobbies que son de nosotras poder compartirlos con las personas y es por eso que nada más nos dedicamos básicamente a la parte que es de pintura, creatividad un poquito más y por parte de Mitch lo que son pues las plantas, jardinería. Lo que comenzó como un pretexto para poder salir más como las mejores amigas que son se transformó en un emprendimiento que ha alegrado a sus clientes, quienes regresan o recomiendan con sus conocidos. Los clientes o nuestros amigos nos llegan a decir no es que sabes que me divertí un montón, conocí gente nueva, esta experiencia me la llevo pues conmigo y ha sido una experiencia que rompe mi rutina, que es algo que no estoy acostumbrado a hacer y a la gente le empieza a encantar ese tipo de talleres. Con apenas dos meses de creación Michelle y Paola cuentan que su principal preocupación fue el encontrar espacios que les abrían las puertas para poder realizar esos talleres, sin embargo la respuesta ha sido muy positiva. Al principio sí era cuestión de nervios porque decíamos que tal que nos niegan la oportunidad de poder trabajar con colaboración de alguien. Ajá, o que no entren las personas porque también pasa, sea justo, somos nuevas en esto, la gente no nos conoce y pues vamos viendo cómo es la reacción de la gente. A COCO 22 lo pueden encontrar en redes sociales como Facebook e Instagram, en donde anuncian sus talleres que pueden ser semanales o quincenales. Las invitamos a coco22experiencias.mrl para poder venir a romper su rutina. Nos encanta conocerlos, nos encanta poder disfrutar este tiempo de calidad con las personas. Para este próximo 1 de noviembre, COCO 22 tendrá un taller en donde se podrá pintar una taza con temática de Día de Muertos. Reporto para Meganoticias, Miguel Ángel Santos. Valenos. ... ...